De corazón y alma, agrupación por alma Yo tengo tu compañía, tu amor y felicidad Yo tengo tu compañía, tu amor y felicidad Amarte más cada día de Dios será mi verdad Amarte más cada día de Dios será mi verdad Certezas de amaneceres contigo quiero tener Ese amor que nunca muere, tú y yo vamos a beber Ese amor que nunca muere, tú y yo vamos a beber Quiero que unamos nuestras vidas en el mundo sagrado por siempre Quiero que tú seas mi vida si alguna vez llegara a perderme Quiero que unamos nuestras vidas en el mundo sagrado por siempre Quiero que tú seas mi vida si alguna vez llegara a perderme Dime que sí, te encontrarás junto a mí tu felicidad Dime que sí, todo te doy juntos al fin por siempre desde hoy Juan B Yo tengo tu compañía, tu amor y felicidad Yo tengo tu compañía, tu amor y felicidad Amarte más cada día de Dios será mi verdad Amarte más cada día de Dios será mi verdad Certezas de amaneceres contigo quiero tener Certezas de amaneceres contigo quiero tener Ese amor que nunca muere, tú y yo vamos a beber Ese amor que nunca muere, tú y yo vamos a beber Quiero que unamos nuestras vidas en el mundo sagrado por siempre Quiero que tú seas mi vida si alguna vez llegara a perderme Dime que sí, te encontrarás junto a mí tu felicidad Dime que sí, todo te doy juntos al fin por siempre desde hoy Toma una saluda honestidad ¡Dime que sí, todo te doy juntos al fin por siempre desde hoy! ¡Dime que sí, todo te doy juntos al fin por siempre desde hoy! ¡Dime que sí, todo te doy juntos! Gracias por ver el video.